No te me relajes, no te me atrebes mucho. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Lle va, leva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Listo, muy bien. ¿Cómo te sientes después de tanto tiempo de haber regresado a la amateur league? Casi siete meses. ¿Cómo encontraste con tus compañeros el regresar acá a la cancha? Bueno, la verdad, contento, contento, porque ya son siete meses de para. Bueno, gracias a Dios se ha estado entrenando. Nos hemos estado moviendo, pero no lo vimos estar entrenando que jugar un campeonato ya competitivo. Gracias a Dios nos reencontramos y todo ha salido positivo. Muchísimas gracias por la entrevista también y a darle, seguir trabajando nomás para la siguiente semana. ¿Listo? ¿Un saludo para alguien? Sí, un saludo para mi esposa y mi familia en Santa Elena. Listo, felicidades. Gracias por todo.